Bueno, hace minutos se conoció el comunicado de Telefe, como es de público conocimiento. Marcelo Coraza, ex participante de Gran Hermano de la Primera Edición y empleado de Telefe, ha sido detenido fruto de una investigación judicial sobre corrupción de menores. Telefe colaborará con la justicia inmediatamente en tanto sea requerido. Telefe ha suspendido preventivamente a Marcelo Coraza, tal como la ley lo regula, hasta que la justicia clarifique esta situación. Por último, esperamos y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos, el Telefe que acaba de ser emitido por Telefe tras la detención de Marcelo Coraza. Nilda también habló Santiago del Moro. ¿Y qué fue lo que dijo? A ver. Su programa de Gran Hermano, y todo el mundo se preguntaba qué iba a decir o qué posición iba a tomar, porque sabíamos que iba a estar justamente la palabra del noticiero, pero después no sabíamos cómo iba a Gran Hermano a esto, que sabemos que está llegando a la final, ¿no? Que no es un momento más dentro de lo que es la vida de Gran Hermano. Bueno, Santiago del Moro dijo que, bueno, desde siempre él quiso estar al frente de este programa, pero que pide justicia. Es categórico en esto. Que él nunca evitaría hablar de este tipo de delitos, que quiere todo el peso de la ley. Tanto él como su equipo. Que con los chicos no, ni antes, ni ahora, ni nunca. Y que también sale, de alguna forma, a correr ese rumor que también se estuvo diciendo durante todo el día, que la figura de Coraza era el gran primo. Ustedes se acuerdan que se habló de gran primo, que era otro de los que hablaba con los participantes de Gran Hermano. Bueno, Santiago del Moro se le va a decir que él no era, que era un productor más. Si quieren, les cuento qué es lo que hacía Coraza en Telefe, porque hace 20 años que trabajaba con él. Ahora nos contás, pero me interesa saber lo que puede decir Jorge Monasterski, porque Santiago del Moro fue muy contundente. Dijo, quiero que le caiga todo el peso de la ley. ¿De qué estamos hablando, Jorge? A ver, hay que ser prudentes, ¿no? Hay una investigación. Totalmente. Lo primero que hay que hacer es que él está... Hay una investigación que tiene seis meses, se dio a conocer esto, sobre hechos que empezaron en el año 99. En estos seis meses, evidentemente, el juez juntó una serie de pruebas y considera que se dan los elementos para llamarlo a prestar lo que se llama la declaración indagatoria. Eso va a ser mañana. Que va a ser seguramente en el día de mañana. El juez Sarmiento, en el cual, luego de tomar la declaración indagatoria, o en el momento, le va a hacer lo que se llama la descripción del hecho. Es decir, le va a decir, usted está indiputado de este hecho, de este delito. La calificación siempre son provisorias. Lo que se da a conocer por ahora es que sería corrupción de menores. ¿Qué es la corrupción de menores? Es cuando una persona se aprovecha de prematura, la inicia sexualmente, sin que tenga el desarrollo cognitivo para hacerlo, sexual, y tiene penas que tienen que ver según si es una persona mayor de edad o cuánto menor de edad vendría a ser esa persona. Bueno, justamente, mirá, nosotros ahí tenemos una placa, dice, según surja de la investigación, podría ser, y ahí seguime, Jorge, autor de abuso sexual por ser con menores. Sí, o ser miembro de una organización de trata de personas. El juez lo que va a hacer después de tomar la declaración legatoria el día de mañana, después de 10 días hábiles, va a definir su situación procesal. Es decir, lo va, tiene tres opciones, o dictar el auto de procesamiento, que es vincularlo con la causa, dictar una falta de mérito, es decir, que no alcanza para procesarlo ni para sobresearlo y pide investigar, o dictar el sobreseimiento, es decir, desvincularlo de la causa penal. Hay que decir que en este allanamiento y detención se secuestraron computadoras, tablet, teléfonos, se van a hacer pruebas informáticas. Hay algo que quiero preguntar, ¿no? Porque a mí me llamó la atención la manera en que se lo detiene, ¿no? Salir esposado con las manos esposadas a la espalda, una manera, me parece como, me parece que hay formas y formas de llevar a un sospechoso, a alguien que va a ser procesado. Eso es protocolo. ¿Eh? Eso es un... Yo sé que es protocolo, pero me da la impresión que... Pero por la delicadeza de la causa. Un abuso de menores es, a ver, el doctor me puede corregir, simple, que va de seis meses a, creo que, dos años. No, sí, igual... En este caso es corrupción. No, pero igual yo entiendo quizá lo que apunta a Ventura es qué necesidad de mostrarlo detenido. Por ejemplo, cuando fue detenido Silvio Soldán, yo recuerdo que a él lo avergonzaba, fue detenido con esposa para adelante y tapado con un pullover. Y yo veo que él fue a cara descubierta, va con los brazos atrás, que te da otro tipo de gravedad en la imagen. Si tienen indicios o más indicios como para exponerlo de esa manera... Perdón, se llevaron una cantidad de videos y hicieron... ¿Qué secuestraron? A ver, Elena... Pero, perdón, esto lo digo como información. No es... Hicieron seis allanamientos, seis. Claro, porque, digo, me parece que es importante aclarar que no es el único detenido, son cuatro. Y hay un supuesto líder de esta supuesta organización que es de misiones, digo, verá, desde donde se supone que traían a los chicos, todos varones entre 11 y 14 años. ¿14 años? Engañados con supuestas... De todas maneras, yo te voy a decir una cosa, esto te lo digo por recorrido de divisiones inferiores, de jóvenes, todo esto está inquistado permanentemente en los clubes de barrio, en clubes de competencia... Ahí estamos, perdóname, es que te interrumpa, esto es lo que vos decías, esta es la imagen de la detención de Marcelo Coraza. ¿Así se lo llevaban? Ahí está, mirá, claro, tenedos... ¿Esto es protocolo, Mumy? Pero más allá de protocolo, tampoco tiene ningún sentido... ¿Que maneja la policía de la ciudad? La realidad es que es una persona que nos gusta, no nos gusta, hoy en día es inocente, todavía no le tocó tomar una declaración indagatoria. Sí, pero hay gestos. ¿Cuántos preguntas para que se quede?